¿Pueden creer que en esta caja hay una consola con 20.000 juegos? Vino en esta bolsa y vean lo pequeñita que es. Entra en mi bolsillo perfectamente. La intenté prender y apareció este mensaje, pero luego se apagó. ¡No me digas que me estafaron! Lo intenté de nuevo y aquí está. ¡Ey! Pero dice 1.900 juegos. ¡Me estafaron! ¡Ah, ya! Tiene todas estas consolas. ¡Y de Play 1! No puede ser posible. ¡Listo! Aquí dice 20.000 juegos. ¡What the fuck! Me puse a revisar todos los juegos y no podía creer lo que encontré. ¡Mi juego favorito de la infancia! Escogí mi personaje favorito y empecé a jugar. Y vean como me transformo en un tigre. Y lo reventé con el ataque especial. Suscríbete si quieres que te enseñe todos los juegos que trae.